Canta, canta tu carito Canta que la vida es corta Y tu cariño sale y alegre el corazón Con tus gorjeos, con tu trinada Despierta el alba, la noche ya se va Con tus gorjeos, con tu trinada Despierta el alba, la noche ya se va La noche ya se va Canta, canta tu carito Canta, canta tu carito Mira que la vida es triste Y tu cariño sale y alegre el corazón Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Canta, canta pajarito Y tu cariño sale y alegre el corazón Con tus gorjeos, con tu trinada Despierta el alba, la noche ya se va Con tus gorjeos, con tu trinada Despierta el alba, la noche ya se va Canta, canta tu cariño sale y alegre el corazón Canta, canta tu cariño sale y alegre el corazón Canta, canta tu cariño sale y alegre el corazón